hoy prepararemos un pastel imposible pero no el clásico chico flan lo que haremos será un zanahoria flan comenzamos precalentando nuestro horno a 350 grados fahrenheit o 180 grados centígrados preparamos el caramelo para eso estoy usando una taza de azúcar que voy a calentar a fuego muy bajito y lo voy a remover de vez en cuando para que no se vaya a quemar esto solito se irá derritiendo hasta formar el caramelo cubrimos el fondo y las paredes de nuestro molde con el caramelo que acabamos de hacer el molde que estoy usando tiene una capacidad de 3 litros o 12 tazas para el pan necesitamos una zanahoria de aproximadamente 100 gramos o el equivalente a una taza media taza de aceite vegetal o de maíz dos huevos una taza de azúcar una taza de harina todo uso y una cucharadita y media de polvo para hornear en un bowl mezclamos los ingredientes secos que son harina polvo para hornear y azúcar como ven acá pelé y corté mi zanahoria en cubitos para hacer así mucho más fácil el proceso de licuado con ayuda de una licuadora licuamos el aceite los huevos y la zanahoria recuerden que pueden ver la receta escrita en mi blog en la cajita de información les dejaré el enlace mezclamos lo anterior con nuestros ingredientes secos hasta que tengamos una mezcla completamente bien integrada vertimos la mezcla en nuestro molde previamente caramelizado y reservamos para el flan necesitamos 5 cucharadas de cacao en polvo este cacao no tiene azúcar también necesitamos 3 huevos una lata de leche condensada y una lata de leche de vaca o leche fresca usaremos como medida la lata de la leche condensada y simplemente licuamos todos los ingredientes en la licuadora hasta que queden bien integrados vierte la mezcla del flan sobre la mezcla de pan de zanahoria yo me estoy ayudando con una espátula para que no caiga muy de golpe voy a cubrir mi molde con papel aluminio y lo llevaré al horno a baño maría por aproximadamente una hora o hasta que al introducir un palillo este salga limpio estoy haciendo el baño maría con agua caliente refrigera tu zanahoria flan por mínimo 4 horas o de preferencia toda la noche y listo solamente desmódalo y disfrútalo espero que les haya gustado esta receta y nos vemos en un próximo vídeo bye bye i i i i i i